Bueno, ¿qué tal amigos de YouTube? En este vídeo vamos a ver cómo retirar de Binance a Neki. Bien, como pueden ver acá ya yo estoy en la pantalla principal de Binance, si ustedes la tienen Binance, descarguenlo en su teléfono e inician sesión. Como pueden ver tengo acá un balance positivo, que es lo que vamos a hacer para cambiar nuestro dinero a Neki. Bien, lo que queremos hacer es darle a click a este botón, le damos click ahí, le damos click ahí y se nos aparecerá esta pantalla donde nos saldrán muchas opciones. Acá en estas opciones lo que vamos a hacer será darle aquí donde dice P2P, le damos click ahí. Bien, acá se nos aparecerá esto, entonces lo que van a hacer será darle donde dice vender, le damos un click aquí. Bien, una vez le hayan dado a vender lo que van a hacer es seleccionar es pagos, en la selección de pagos. Una vez seleccionan el pago van a buscar la opción de Neki y le van a dar click acá y después le van a dar confirm. Lo que les tengo ahí, voy a elegir la de estas opciones para vender, bien, y acá están en las opciones de Neki. Que ahora pueden colocar el dinero que ustedes quieran vender, los USD que quieran vender, para que le manden pesos con lo menos a su cuenta de Neki. Si este video les gustó, comentó y suscríbete.